En San Luis Potosí ya huele a manzanilla, ya huele a Semana Santa, Viernes de Dolores en el Callejón del Buche. Viernes de Dolores, se desbordó la fe del pueblo de los habitantes de los diferentes puntos de la ciudad, luciendo los altares de la Dolorosa, con sus ramos de manzanilla, sus veladoras, los nardos y las azucenas encarnadas. Pero más que los adornos, se lucen las antiquísimas imágenes de la Dolorosa, no se diga en el Callejón del Buche, en los barrios de Santiago y Tlaxcala, donde se asegura hay una imagen de la Dolorosa en cada casa, en cada hogar, herencia de sus antepasados. Las hay en óleo, en láminas, en cera y hasta en los calendarios antiquísimos donde se plasmó la imagen de la Virgen con todo su dolor, su propia agonía al ver a su Divino Hijo soportando la pasión. Aquí en el Callejón del Buche, como todos lo conocen, aguas frescas de sabores, nieves y hasta en algunos lugares cena para los que visitan su altar. Amigos de Plano Informativo, hay que vivir nuestras tradiciones aquí en el Callejón del Buche, en la calle Altamirano. Yo soy Daniela de Silo, les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse en este canal de YouTube.